Oye, no aguanto más, el choba va a reventar Ahora mismo todo es muy difícil de explicar Hay veces que no encuentro el norte aunque venga del sur El mejor psicólogo que existe para ti eres tú Soy el reflejo de mis propios autoconsejos De los que dejo atrás, de los que quise ser El tiempo que se tira a la basura nunca va a volver Parece fácil pero cuesta un huevo de aprender Cuántos errores cometidos, cuántas sonrisas he fingido Cuántos amigos que no han sido amigos he tenido Cuántas y cuántas veces he abrazado al enemigo Cuántas veces la muerte bailó conmigo He perdido ya la cuenta de cuántas No son palabras, es dolor en la garganta Una canción que no sé si nunca grabaré Un sentimiento que lento me hace perecer No comprender, joder, no comprender Querer rebobinar y hacer que vuelva al ayer Borrar esos errores, hacer que no me añores Lograr por fin que no me duela ver atardecer Se me escurre la vida cuando te marchas Se me va de entre los brazos y no hay más que hacer Es cuando viene soledad y campa a sus anchas Mi corazón lleno de manchas no quiere entender El saber que esto no quise y tristemente fue Todos quieren tener, nadie te enseña a perder Ya puestos a olvidar, que me olvide de ser Hijo persona, también pareja, amigo y chova Si alguna vez me necesitas solo sílbame Que no te quepa duda de que siempre allí estaré Si necesitas un hombro te lo prestaré Da igual que caigan lágrimas yo también lloraré Si necesitas un abrazo yo te lo daré Sobra incluso que lo diga porque sabes que lo haré Allí estuvimos en los buenos y en los malos momentos Lejos en la distancia y cerca al pensamiento Busco unas palabras que no encuentro Busco y busco, rebusco entre recuerdos Dibujo entre la oscuridad mis sentimientos Deja a un lado la ira, deja a un lado el dolor Agarro boli y folio buscando comprensión Solo consigo reflejar en él mi situación Es como esa mirada que no transmite nada La sonrisa helada y la esperanza embotellada El alma incinerada preparada pa' volar Aquí no cabe en súplica, solo cabe esperar Avanzar y avanzar hacia adelante No tener miedo a lo que vendrá, no ser cobarde No esperar nada de nadie en este viaje Dispuesto pa' entregar mi vida a quien me pida que le abrace A mí las lágrimas por soledad me dan coraje Las manos frías y vacías, ese es mi equipaje Ya removí el cielo y la tierra pa' dormir feliz Y no lo conseguí, por eso sigo aquí Y es que no encuentro consuelo tan lejos de ti Enséñame el camino, dos almas ningún destino Seguir por la derecha o por la izquierda, ¿qué más da? Elijo la ruta central y a todo me da igual El tiempo marcha inexorable y nada cambia Aunque conservo un hueco para la esperanza Un niño en mi interior que lucha por no abandonar Y grita fuerte, muy fuerte, dice que he de escuchar Las cosas malas del pasado en el pasado están Olvídate de todo ya y aprieta el botón reiniciar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!